Así se vengó Angélica Vale de Televisa al ser maltratada. No es la primera vez que la actriz y comediante Angélica Vale despotrica de Televisa luego de que por años ha sido excluida de los proyectos más importantes de dicha empresa. Ahora la famosa hija de Angélica María toma revancha de la televisora y le restriegan la cara que en tres semanas recibirá un reconocimiento internacional por su trayectoria. Según ha trascendido en la prensa, el próximo 10 de noviembre Angélica Vale recibirá su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, con lo cual le demostrará a la televisora que ella sigue vigente y no solo eso, que su fama ya le alcanza para ser inmortalizada fuera de México. A unas semanas de recibir ese reconocimiento, la Vale no perdió la oportunidad de echarle en cara a Televisa que durante un tiempo la tuvieron dentro de sus filas y que al final la terminaron desperdiciando, pues a su parecer no recibió todo el apoyo de la empresa para sacar su telenovela adelante. Como se recordará, la última telenovela de Angélica Vale en Televisa fue Y mañana será otro día, la cual fue un fracaso rotundo debido a que primero fue movida de horario para después ser quitada del canal de las estrellas para pasarla a otro menor para finalmente recortarle capítulos y desaparecerla. Ante ese tropiezo enorme, la Vale no se recupera, pues más allá del chasco emocional que se llevó, en Televisa a la fecha no quieren saber nada de ella y ni por error ha sido llamada por algún productor para protagonizar alguna telenovela, pues como quedó demostrado, la hija de Angélica María es presuntamente garantía de fracaso. Ante esa marca dejada, la Vale ha levantado cabeza en los Estados Unidos y tiene su propio programa de radio, además de que ha participado como jurado en algunos reality show para Univisión y Telemundo. Pero ella sin duda extraña los foros, pues quiere regresar por la puerta grande a Televisa. Mientras Angélica Vale sigue soñando, ahora piensa que con su estrella de la fama en Hollywood todo podría cambiar, pues no cualquiera tiene ese reconocimiento, pero para su mala fortuna la prueba irrefutable de que su estrella no es garantía de nada es su propia madre, la cual también tiene la suya y está en desempleo. El pasado mes de mayo del 2016, Angélica María reveló su estrella en el Paseo de la Fama, lugar al que fue invitado Jaime Camil como padrino del evento y el entonces alcalde de Los Ángeles. A pesar de tener ese homenaje, lo cierto es que han pasado más de seis años y a la fecha a la actriz nadie le ha hecho justicia, pues no la han llamado para ni siquiera interpretar un papel menor. Confiada en que no se repetirá lo mismo con ella, Angélica Vale ya comienza a gritar a los cuatro vientos que nadie es profeta en su tierra y que mejor el condado de Los Ángeles la reconocerá en su trayectoria, que la propia Televisa que la vio nacer como una de sus actrices y cantantes. El tiempo dirá si con su estrella Televisa recapacita y la manda a llamar, pero mientras eso sucede, Angélica Vale no se cansará de restregarle a la televisora que algún día trabajó para ellos y que por sus malas decisiones la dejaron ir y casi la pierden para siempre. No cabe duda que el ego de la hija de Angélica María está tan inflado como el de ella. Déjanos tus comentarios y nos vemos en el próximo borlote.